Estamos super contentos por estar aquí Este año, nuestro objetivo, os aseguro que no sea lo mejor Y adiós, nuestro objetivo es que la gente venga de la reina Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada